Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Que de un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ellos la felicidad Que de un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor cada día más Mi amor cada día más Mi amor cada día más